Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Arry y yo represento a la comunidad de Dash argentina. Bueno, mi nombre es Eduard Stover, yo represento Dash en Colombia a través de un sitio web que se llama dash.red. Dash es una nueva alternativa de pagos para ser usada en los comercios de nuestro país y se puede utilizar en cualquier local adherido a los comercios que nosotros estamos incorporando en nuestra ciudad de Río Tercero. Es fantástico ver tantos negocios ahora aceptando Dash aquí en Río Tercero. No puedo creer tanto interés que la gente tiene. Es algo fantástico ver que realmente las personas quieren usar Dash, quieren aprender de Dash, quieren saber de criptomonedas y que Dash sea una opción efectiva y buena para la comunidad. Dash es dinero digital que puede ser fácilmente utilizado a través de una aplicación en tu teléfono de smartphone, puedes descargarla y puedes tener tu dinero en esa aplicación. Es muy simple de usar, es gratis, con bajos costos de transacciones y es instantáneo, privado y seguro. Sí, lo interesante de Dash en realidad es que no tiene límites como dólares o pesos argentinos o pesos colombianos, especialmente en el hecho que Dash es un dinero internacional, es un dinero que uno puede hacer pagos desde Argentina a otro país. Dash puede cumplir transacciones bien rápidas usando el Internet y usando la comunicación moderna que ahora tenemos. Si usted tiene interés en conocer más acerca de Dash, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.dashart.org donde podrán visitar todos nuestros trabajos y todo lo que estamos haciendo en nuestra ciudad. Y si usted es comerciante y quiere ser parte de la familia de Dash, puede dejar sus datos para que nosotros podamos visitarlos y acercarnos a enseñar cómo utilizar en su comercio esta aplicación para recibir pagos de una manera simple y muy fácil. Desde Dash queremos saludar a todos los televidentes de Wake Up TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau.